Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos otro video más para Grand Cross y estamos en la guía del demonio original Dificultad e Infierno para aquellos jugadores que tengan a la diane de verano y puedan, digamos, acoplarse con otro compañero que no lo tenga En este caso, yo tengo la diane de verano y bien, vamos a ver cómo se deben ustedes acoplar a alguien que sí tenga y otro que no lo tenga Así que bueno, vamos a comenzar con los equipamientos El Gouter estamos llevándolo con vida y defensa, clásico de él La diane de verano vamos a llevarla con ataque con daño crítico o también puede ser ataque y defensa, ¿ok? Lo más importante en ella es más que nada el ataque Yo solamente le he grabado la parte de arriba nada más, que es lo que más importa Y aquí pues no hace falta mucho más, ¿bien? No hace falta que le pongas grabado y nada de eso Así que yo lo dejé así y ya está Tenemos también el Meliodas Traidor, que en este caso vamos a llevarlo con ataque y daño crítico Es lo normal en él, así que es el mismo ser siempre en cuanto a ese personaje No tenemos que llevar a Freyr aquí Más que nada porque la pasiva de la diane de verano menciona que deben ser razas distintas para que la pasiva funcione Así que acá puedes llevarlo también aquí con el mismo King No hay ningún problema, da igual Yo lo llevo así porque quiero más daño, eso es todo Y en cuanto a artefactos, yo estaré llevando full ataque También se puede llevar el del demonio original, pero yo no lo tengo Así que por eso que estoy llevando full, full ataque Comida de ataque Y en tema de cuarto, la mejor opción con este equipo es con esta Elaine ¿Ok? Es la mejor opción La otra segunda opción sería pues el van de Ragnarok También podría ser mucho mejor Muy bien, en cuanto al compañero Va a ser llevando el equipo de Meliodas Traidor Arturo Rojo, Gauter Rojo y la Elaine Si no es Elaine, ya saben, la segunda mejor opción es el van de Ragnarok Entonces aquí no exige, digamos, tener a la diane de festival No hace falta En cuanto a artefactos, lo mismo, full ataque Si en caso tienes la del demonio original, pues se lo pones Y en cuanto a linkeos, la verdad que lo más ataque que tengas, digamos Para que hagamos el mayor daño posible ¿Ya? Listo, eso es todo Ambos llevaremos comida de ataque Recuerden que tenemos que sobrepasar los 550.000 de CC enemigo Así que vean bien el CC tanto tuyo como el de tu compañero Otra cosa más que me he estado olvidando es en cuanto al orden de los Gauter Para que no repitan el mismo lugar de los Ragnarok En este caso, él está llevando al inicio Yo lo voy a cambiar de lugar Y vamos a ponerlo, por ejemplo, así ¿Bien? Para que no nos salga el mismo RNG en cuanto al Ragnarok Así que nada, ahora sí vamos a darle Es importante que al menos Tanto a mí de repente o a tu aliado Le toque extra Una carta del Meliodas Traidor O también De la Diana de Verano Cualquiera de los dos puede ser Listo gente, comenzamos con El turno 1 De esta bestia demoníaca En este caso, bueno, ahora que nos tocó Una más de amplificar Esto es buenísimo Así que vamos a ver Cómo debe ser Vamos a rankear Él rankea Bien Usa el buffo de Arturo Porque él también tiene que tenerlo Ahora, es importante Tenemos Barras aquí Esas barras Van a indicar que cada carta de perforación O cada capeo de daño Porque por la pasiva de él Va a borrarle 4 barras 4 barras Y se va a quedar con 2 Esas 2 barras Vamos a tener que derrotarlo Con esta carta de aquí ¿Ya? Así que vamos con esta de acá Y esta de aquí Bien Vamos a guardar La de Diana Que es importante Para la fase 2 Porque es la única carta De nosotros 6 personajes Que tiene Rango a distancia Como ven Una carta de amplificar 4 barras Hasta aquí va a ser Listo Y la carta de Diana Que borra 2 barras ahí ¿Vieron? Ahora Pero antes de una pregunta Si no tiro esa carta ¿Puedo tirarla de Meliodas? Si se puede Pero No llega a completar Las 2 barras Le falta más daño Falta más Más daño Muy bien Pasamos a la fase 2 La fase 2 Usaremos esa carta de aquí La de amplificar Así que Esta carta de amplificar Va a quitarle más o menos Como esa cantidad de vida Más o menos Luego de eso Recomiendo Que tienes cartas De perforación Para llegar a este daño Y luego La carta de oro Que guardaste Por ahí extra Y lo reviendes Ya más o menos Por aquí La carta de Meliodas Le va a quitar Más o menos Como medio millón De vida Y este boss Tiene más o menos Como los 900 mil Así que Den su idea Voy con esto Voy con Esto de acá Y creo que Es más que suficiente Va Ok Él tiró Él tiró Yo me reservo Para el siguiente Bien Le quité Tres barras Prácticamente Aquí Ayudamos un poquito Para que No Se quede En el pixel Ya conocen ustedes Tengan mucho cuidado En eso Es mejor que tires De una vez La carta de en oro Vieron La carta de en oro Quita 580 mil O sea Como medio millón Así que Tienen que tener Esa cantidad De datos Para que No sobrepases Daño Perfecto Pasamos al Turno 3 Todavía reservamos Lo que son Los buffos Es por eso Que es importante Ir así Ahora Como mencioné Al inicio Es Un Poco Dependiente Del RNG Si no hay Buen RNG Pasaremos Hasta el turno 4 Pero sin Buffos Aunque también Quien sabe Puede que Salga mucho Rank up Y toque Más buffos De Arturo Cosas ya De la partida Que puede pasar Yo en este caso Voy a ir con todo Así que Voy así Pues me han salido Mucho amplificar Así que iré con todo Nomás Muy bien Y de esa manera Terminamos En 3 turnos Pero como dije Es bastante importante Saberlo Tampoco quiero engañar Es importante El RNG Aquí Si no hay RNG Bueno No se puede hacer En 3 turnos Y pasa hasta 4 turnos Y esos 4 turnos Lo pasas También un poquito Complicado Dependiendo De como vaya También la situación Del RNG Ya te acomodas Con tu amigo ¿No? Todo eso Pero se puede Si se puede hacer Como vieron Este equipo En solamente 3 turnos Con solamente Un equipo Llevar a la DNA De verano Y el otro no No hace falta DNA festival ¿Ya? Así que eso gente Espero que les haya gustado Mucho este video Puedes apoyar Con el me gusta Acá abajo Suscribirte Si no lo estás Para más videos De Gran Cross Y nos vemos Hasta la próxima